Bien, bien. ¿Te está tratando bien mi amigo Flox? Sí, mirá. Acá estoy, brother. A ver esa cañita, Flox. A ver esa cañita. Brother, el meche, pero... Oye, Flox, ¿es verdad que tienes que retroceder el asiento para que entres? Bueno, brother, que yo estoy acostumbrado a dejar carro deportivo, o sea, chao. Ah, chucha, otra cosa. Nada, ¿te vas a quedar para la chocolatada? No, no mames, eso es hasta como el 20 de diciembre, ¿no? Ya le puso fecha, Nat, ojo, ¿eh? No teníamos fecha, ya la pusiste. El 20 de diciembre. Oye, ¿pero vas a venir? No, no, que voy a ir yo. ¿Pero qué? ¿No te vas a quedar para la chocolatada? Yo pensé que hubiera sido para la chocolatada, Nat. Ya, ya mero. Vine a la inauguración de la Basic House, ¿ok? Ay, ya. Ahí, je. Y ayer, jeje. ¿En serio?